Hace una vez, también de mi autoría, y quise imprimir ese amor incondicional que parece sacado de un cuento, como el de una madre a un hijo, o el de un hijo a una madre. De amor, le sobornaba el corazón, y con palabras le enloqueció, y aunque ellos dicen que no, sé que no, como ellos no hay dos. Hace una vez, algo indiferente, tan común entre la gente, una historia ordinaria, a la luz del día, más la blancura de la luna, ante sus miradas. Se desarma enamorada Tal vez ella aún no sabe, que en el fondo él siempre fue, quien salió un día de sus sueños, quien la hace enloquecer, quien le sobornaba el corazón, Y con palabras le enloqueció, y aunque ellos dicen que no, sé que no, como ellos no hay dos. Hace una vez, algo indiferente, tan común entre la gente, una historia ordinaria, a la luz del día, Más la blancura de la luna, ante sus miradas, se desarma buscando un acertijo de este cuento infinito, Explorando en sus recuerdos, nada parecido, pero... Érase una vez, algo indiferente, tan común entre la gente, una historia ordinaria, a la luz del día, Más la blancura de la luna, ante sus miradas, se desarma enamorada ¿Qué noche más especial?